Alan Gómez, el miembro de la Unión de Presos y Presas Políticas, manifestó que los jóvenes víctimas de la crisis aún no están preparados para lanzarse a alguna candidatura en los próximos comicios. Siempre tenemos la mayor meta que es alcanzar la justicia transicional y esto lo garantizamos ocupando todo espacio. Pero yo considero que no estamos listos y preparados para lanzarnos a una candidatura. Creo que todo lo que hemos vivido y todo lo que hemos pasado no fue para lograr un escaño en la asamblea, sea de alcalde, en cualquier tipo de funcionario público. Creo que como víctimas directas de lesa humanidad tenemos que garantizar el proceso de justicia transicional, pero no de esa manera. En Nicaragua falta incluir más a las víctimas en la toma de decisiones y en estos planes de gobierno futuros. Si no hay reconstrucción del tejido social mediante la justicia transicional, entonces estos políticos nos vienen a hablar sobre nuevas elecciones, pero tenemos presos políticos todavía. Tenemos torturas todavía, muchos estamos todavía prisioneros en nuestras casas. Asedio, intimidación, violencia. Si no hay garantía de derechos mínimos, entonces ¿cómo podemos hablar directamente de elecciones? Tendrían que garantizar todo eso. Gómez espera que como resultado de las próximas elecciones que los poderes sean independientes. Y de que se reconstruya el Estado de Derecho, ya para poder garantizar que todos tengamos acceso a los derechos humanos y que se cumpla la ley en Nicaragua. Sabemos de que estamos sufriendo una tiranía y que es muy imposible de que ahorita cada uno de nosotros tenga acceso a la ley como debe ser y al debido proceso. Por eso todavía tenemos presos políticos, pero nosotros, el gremio de carcelados políticos, siempre exigimos a que se cumpla la ley. Noticias 12, Darlene Tellez.